Entonces, ¿sí recuerdan nosotros qué hacíamos cuando aplicábamos el teorema de Pitágoras? Necesariamente siempre teníamos que tener dos lados del triángulo, ¿cierto? No importaba cuáles fueran, necesariamente para aplicarlo teníamos que tener dos lados. ¿Claros vamos claros ahí? Sí, señora. Entonces, cuando aplicamos relaciones trigonométricas, lo vamos a aplicar cuando solo tenemos un lado. Si se dan cuenta aquí, en el triangulito que tengo, solo tiene un lado, no conoce los demás, ¿cierto? Para aplicar las relaciones trigonométricas necesariamente debo tener un ángulo, eso, un lado y dos ángulos, ¿listos? Y se me pasó ponerlas, ¿listos? Voy a poner ángulo alfa, ¿listos? Alfa puede ser cualquier ángulo, ¿listos? Necesariamente siempre tenemos que tener dos ángulos y un lado. ¿Claros hasta ahí? ¿Cuándo vamos a aplicar relaciones? Niños. Niños. Sí, profe. O sea, solo vamos a aplicar relaciones trigonométricas cuando solo tenemos un lado del triángulo. Ahí, ¿por qué? Porque no podemos utilizar el teorema de Pitágoras, porque solo tenemos un lado. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Señora. ¿Listos? Entonces, ¿cuáles son las relaciones trigonométricas que vamos a usar? Por ahora tenemos tres, que es seno, coseno y tangente. ¿Listos? Cada una me va a relacionar un lado del triángulo. Por ejemplo, el seno. Si lo se dan cuenta aquí, por favor, tomen apuntes de todo lo que está aquí. O si quieren tomarle pantallas y después lo pasen para que pongan atención. Entonces, si se dan cuenta, el seno está relacionado el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Listos? Siempre. El coseno, si hay cateto opuesto, y la hipotenusa. ¿Listos? Cuando sabemos que la vamos a utilizar, cuando tenemos alguno de esos dos datos. ¿Listos? El cateto opuesto o la hipotenusa. ¿Listos? O sea, el seno siempre va a relacionar esos dos. El coseno siempre me va a relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa. O sea, el adyacente con la hipotenusa. ¿Listos? Y la tangente me va a relacionar los dos catetos. ¿Listos? Siempre, siempre, siempre me va a relacionar esos dos. ¿Listos? Bueno, sí, señora. ¿Claros ahí? Sí, hasta ese punto sí. Caterine. Sí. ¿Sí? Muchas. O sea, dos de cita de Caterine. Sí, es tan linda. Entonces, vamos, claros ahí. ¿Listos? Y a borrar eso. Entonces, antes de empezar, porque yo sé que es complicado recordar qué relaciona con qué. Entonces. Dime con lo opuesto y con la hipotenusa. ¿Listos? Si se aprenden esa palabra, ya van a saber qué van a relacionar con qué. ¿Listos? Ahí, pere. Y se me fue un poquito. Soca. Soca toda. Si se aprenden esa palabra, ya van a relacionar con qué. ¿Listos? La primera inicial va a ser el seno. La C va a ser el coseno. Y la T va a ser la tangente. ¿Listos? ¿Quién va a ser la O? Pues la inicial de la letra opuesto. ¿Cómo vamos a saber qué va de abajo? Pues como la H es muda. Entonces va a ir la H. El coseno va relacionado con el cateto adyacente y la hipotenusa. O sea, donde está vacío va la H. Y pues va a ser la inicial del cateto opuesto y el adyacente. ¿Listos? Sí. Si recuerdan eso, entonces ya van a saber qué va relacionado con qué. ¿Listos? Con lo opuesto. Sí. Clarosa está ahí, Caterin. Profe, tengo una pregunta. Señora. Bueno, usted tiene el triángulo. Pero yo quiero encontrar el... Bueno, yo ya tengo lo opuesto y la hipotenusa. ¿Debo colocar C? ¿O puede ser hipotenusa? ¿Eso nunca se cambia? No, nunca se va a cambiar. ¿Listos? Ah, bueno. Listo. Gracias. ¿Listos? Pero, Clarosa está ahí. ¿Vamos? Sí, 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 señora. Caterin, que yo la que más me... Sí, profesor. ¿Listos? Entonces, papá, la que se quita, no sé quién es. Entonces, ya tengo ahí la asistencia. Pregunta, ¿quién es el que sale como punto? Niños. Desconocido. ¿Profe? Pues, déjalo. Es que la que hay ayer, ¿alguien enviársela? Sí, es así. Es así. ¿Listos? ¿La pueden enviarla? Sí, ahorita. No hay problema. ¿Listos? Pero, Angélica, ¿tiene dudas de algo? Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para eso? Pues, venga, ¿cuándo hablemos a tener clase? ¿El viernes? Mañana. Mañana. No, el viernes. Mañana me plazo. Sí, creo que es el viernes porque, o sea, estoy mirando porque todavía no tengo internet en mi casa. Así es el viernes, ¿listos? Entonces, pero, Angélica, ¿tienes dudas de algo por ahora? Niños. ¿Puedo seguir? Pues, sí. ¿Listos? ¿Listos? Entonces, ¿quién se da cuenta que ese triángulo, qué tiene? La hipotenusa. Solo tiene la hipotenusa y tengo un ángulo de 36 grados, ¿cierto? No sé si lo alcanzan a ver, voy a agrandar como la imagen. Ahí es el ángulo de 36 grados, ¿cierto? Entonces, como solo tengo un lá, entonces ahí yo sé que tengo que aplicar relaciones trigonométricas. ¿Listos? Entonces, ¿cómo tiene relación? Entonces, ¿con cuál empezaríamos ahí? El yacente, el sen, el opuesto y la hipotenusa. Seno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el seno me está relacionando la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, con eso ya sé. Tengo la hipotenusa, solo me falta encontrar el opuesto. ¿Listos? Siempre vamos a usar la que ya por lo menos tengamos un dato. ¿Listos? ¿Claros ahí? Sí. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es el ángulo? Pues es 36, el que tenemos acá. Y eso lo vamos a reemplazar, pues, el seno de 36 grados igual a X. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el dato del opuesto. Y abajo, donde está la hipotenusa, pues, ponemos 2, que es el valor de la hipotenusa. Entonces, para dejar la X solita, pasamos, si recuerdan, cuando uno despeja, no, no, mejor no, no iba a decir algo, pero no. Entonces, para dejar la X solita, lo pasamos al otro lado a multiplicar. ¿Listos? Por eso me queda 12 por seno de 36X. ¿Listos? Entonces, ya cuando tengamos eso, la variable X solita, entonces, ahí sí, ya podemos aplicar el seno. Buscamos el seno de 36. Creo que el seno de 36 es 0.algo, que no me acuerdo. 0.58, ¿listos? Exacto. Entonces, primero sacamos el seno, y ahí sí, ese mismo valor, lo vamos a multiplicar por 2. ¿Listos? Ajá. Y ya, ese es el valor que me va a representar el cateto, pues. ¿Por qué? Porque ese es el que estamos encontrando. ¿Listos? Profe, tengo una pregunta. Señora. ¿Y ese ángulo de 90 grados, qué se hace? Con ese no vamos a, por ahora, siempre que vayamos a utilizar relaciones trigonométricas, siempre vamos a utilizar ángulos diferentes de 90 grados. Lo ve. Señor. Lo ve. Dígame. Señor. Por eso es que tenía mal el... ¿Pueden entrar? Sí, eso me había dicho... Ay, me parece que era angélica, que tenía como problemas por el internet. ¿Listos? Bueno. Pero, Juan Pablo, ¿tiene dudas de algo por ahora? ¿De la tarea de ya que dijo? Sí. ¿Pueden decir, por qué tienes dudas de eso? Sí, tienes dudas de eso, Juan Pablo. ¿Por qué en los dos tiene hipotenusa? Si nos damos cuenta, la hipotenusa la estamos usando como un dato para encontrar el cateto puesto en el caso del seno, y en el caso del coseno vamos a encontrar el adyacente. ¿Listos? Profesor, ¿y por qué no se empezó hallando el adyacente? También se podría, o sea, no importa el orden, también se hubiera podido empezar por ahí. También hubiera empezado con seno. O sea, si lo hubiera empezado al revés, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Listos? Sí, o sea, cuando tengamos los tres resultados, ¿ya es que se terminó el ejercicio? Sí, y ya hemos encontrado el valor de los tres lados internos. Entonces, ya sabemos que vale 180 grados. ¿Listos? Pero, digamos, ¿vamos claros con esto hasta acá? Niños. Sí, profesor. Sí, o sea, si nos damos cuenta, lo estamos poniendo. Hasta ahora vamos a estar viendo encontrar los lados de un triángulo. Ahora, ya encontré el cateto opuesto, ¿no? Que es 7,053. Ahora, ¿qué nos falta encontrar? Pues el adyacente. Entonces, ¿cuál es la relación trigonométrica que vamos a usar? Pues el coseno, ¿por qué? Porque ya tenemos la hipotenusa y me está relacionando el adyacente. ¿Listos? Por eso sé que puedo usar eso. ¿También se podría usar el tangente? También se puede usar el adyacente. Sí, también se puede usar tangente. Muy bien, Ritz. ¿Listo? Sino que voy empezando así como día poquitos porque a lo último, si alcanzo, explico el procedimiento cuando la X me queda arriba. Si se dan cuenta, hasta ahora no. No, explico el procedimiento cuando la X me queda abajo. Pero ahora, si se dan cuenta, la X me está quedando arriba. Entonces, aquí es lo que vamos a hacer. El denominador lo pasamos al otro lado multiplicando. ¿Listos? Pero yo ahorita si alcanzo a explicarlo, lo explico de una vez cuando la X me queda abajo. ¿Listos? Porque ahí hay un proceso diferente. Entonces, miren, ya como voy a controlar el adyacente, utilizo el coseno. Coseno de 36 grados va a ser igual al cateto adyacente que no lo tenemos. Y la hipotenusa que va a valer 12, ¿cierto? Ya saben, como para dejar la X solita, pasamos el 12 al otro lado a multiplicar. Y nos queda que va a ser 12 por coseno de 36. ¿Listos? Entonces, vamos a la calculadora. Por ahora vamos a empezar a la calculadora, después lo vamos a hacer a mano. ¿Listos? Coseno de 36. Va a ser igual a eso, a 0.8090. Eso lo vamos a multiplicar por 12. Por lo tanto, me queda que el cateto adyacente va a valer 9.7. ¿Listos? Es un valor aproximado, ¿cierto? Lo que siempre pongo acá son valores aproximados porque en realidad todo el cateto vale lo que está dentro de la calculadora. Ya están más números. ¿Listos? Profe, ¿cuándo encontró el opuesto? O sea, ¿cuándo encontró el opuesto, el seno, por cuánto se multiplicó? Por 12. ¿Por 12 también? Por 12 también porque es la hipotenusa. Si se dan cuenta, ambas me están relacionando hipotenusa. ¿Listos? Pero que sea seno. Si se dan cuenta, en la primera utilice seno. ¿Por qué? Porque está, me voy a mentir con Cristian y ya termino la idea y hablas. ¿Listos? Entonces, en la primera utilice seno, ¿por qué? Porque me está relacionando el cateto opuesto y la hipotenusa. En cambio, cuando yo utilice coseno, me está relacionando el cateto adyacente y la hipotenusa, me está relacionando a diferentes lados. Si se dan cuenta. Y estamos haciendo diferentes relaciones. ¿Listos? Ay, alú. Cristian. Profe, que le le dan esta data que me manda un mensaje. ¿Señor, señor? Que usted le escriba al privado que sí puede leerlo, por favor. Ah, dígame, Oscar. Que no tiene micrófono, profe. Sí, yo sé. Y dice, entonces yo mire ese video y tengo dudas. Sí. O sea, por ahora voy a estar aclarando estas dudas y ven el video por si no alcanzan a ver. Y en la próxima clase vamos siguiendo. Si ya entendemos cómo encontrar los lados de un triángulo, ya vamos a empezar a ver los ángulos. ¿Listos? Listo, profe. O sea, por ahora vamos a ir de a poquitos. Vamos ahora por los lados. ¿Listos? Vamos. ¿Dudas hasta acá? Niños. No, señora. Caterin. Caterin. Espérame, Caterin. No, señora. Listo. El micrófono apagado. Sí, yo se apago porque no me hable. A mí me ha pasado lo mismo. Te hablo y... Si se dan cuenta aquí es el ejercicio, es muy parecido al anterior, ¿cierto? Pero ¿qué está cambiando ahí? La hipotenusa, ¿no? El valor de la hipotenusa y ¿qué más? Pues los números. También. El valor del ángulo. Ya no es 26, creo que era... Ya no es 26, 45. Exacto. ¿Cierto? Entonces, acá, si se dan cuenta aquí, yo empecé con un coseno. No importa. Así como me decía ahorita Crisín. Por el que empiece, no importa. Pero con tal que el que vayamos a usar, tengamos el dato. Es decir, tenemos por lo menos el coseno. Tengo el dato de la hipotenusa, ¿cierto? Aquí tengo el dato de la hipotenusa. Entonces, ahí ya puede empezar. Entonces, reemplazo. Coseno de 45, que es el ángulo que tengo. Va a ser igual a X, que es el dato adyacente que vamos a buscar. Y el 16, que es el valor de la hipotenusa. Entonces, para dejar la X solita... Pero yo tengo una pregunta. Señora Camila. ¿Es que siempre es el ángulo de C? No necesariamente. Puede ser también B, ¿listos? Ah, puede ser cualquiera. Sí, pero los que siempre vamos a usar son los diferentes del ángulo recto. ¿Listos? Ah, bueno. ¿Listo? Entonces, aquí hago el mismo procedimiento como el valor de la hipotenusa está abajo. Entonces, lo paso al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, me queda que 16 por coseno de 45. Entonces, realizamos eso. Buscamos el coseno de 45. Va a ser... Ah, eso es lo que vamos a ver después. Pero... Va a ser igual a... Ay, Dios mío. Espera, yo lo hago acá en la calculadora. Porque eso lo vamos a ver después. ¿Listos? El coseno de 45 va a ser igual a 0.7. Y ese lo vamos a multiplicar por 16. ¿Listos? Y eso me da 11.3. ¿Listos? Bueno, eso me da raíz de 8. Eso va... Ese 8 por raíz de 8 es igual a 11.3. ¿Listos? Sí, lo hicieron en sus calculadoras. Después vamos a ver lo que nos apareció ahí en la calculadora. ¿Listos? Pero ahora necesitamos que empezar a solucionar triángulos. ¿Claros hasta ahí? Niños. Sí, señora. ¿Listos? Sí, señora. Entonces, si se dan cuenta, ya encuentro el cateto al niño. Que es igual a 11.3. Ahora, ¿qué me falta encontrar? Pues el cateto. Pues, ¿con cuál relacionaríamos ahí? ¿Con sen? ¿Con seno? Seno. Seno. ¿Listos? Seno. ¿Por qué? Porque me está relacionando el cateto al puesto y la hipotenusa. ¿Listos? Por eso sé que puedo utilizar esa relación. Entonces, ya sabemos que vamos a utilizar el seno de 45. Como no sabemos el cateto al puesto, le ponemos X y la hipotenusa que vale el peso de 16. Entonces, como acá pasamos el 16 al otro lado a multiplicar y me queda igual a seno por seno de 45. Entonces, hacemos eso en la calculadora. Ahora, espérame a ver si me vuelve a dar el mismo. Me da exactamente lo mismo. ¿Listos? El seno de 45 y el coseno de 45 me dan igualito. ¿Listos? Es que eso es igual a 0.7. 0.71. Ese número que vamos a encontrar lo vamos a multiplicar por 16. ¿Listos? ¿Listos? Me dio exactamente igual. ¿Listos? Espérame a ver si... ¿Por qué lo mismo, profe? Porque el seno de 45 y el coseno de 45 dan exactamente lo mismo. Pero, por ahora, lo vamos a dejar ahí y después lo voy a explicar más desmenuzado. ¿Listos? Por ahora vamos a solucionar triángulos. ¿Listos? ¿Listos, niños? Eso creo que lo multipliqué dos veces. Entonces, eso me da exactamente igual que 11.11,313. Me dan igual en los mismos. Igualitico en los dos lados. ¿Listos? ¿Listos, niños? ¿Dudas? Señora. O sea, por ahora el procedimiento. Ya después les explico de fondo qué es lo que está pasando ahí. ¿Listos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, profe. ¿Dudas? No, señora. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, siempre tienen que tener en cuenta lo que están relacionando. ¿Listos? No, señora. ¿Listos? Si tenemos en cuenta cuál es el que vamos a usar, dependiendo de los datos que tengamos, pues no vamos a tener dudas. Ahora aquí, voy a dar mucha atención acá en este último ejemplo, porque aquí es donde la X más va a quedar arriba. ¿Listos? Y va a, se va a hacer, o sea, va a haber un pequeño cambio ahí. ¿Listos? Ustedes pongan mucha atención. Si se dan cuenta que tengo aquí, cuál cateto. El opuesto. El opuesto. Entonces, yo lo puse acostado. Yo lo puse en otra dirección. Ya está. En este caso, como dependiendo de la forma, ¿no? ¿Se acuerdan lo que vimos alguna vez? Que dependiendo del ángulo, pues, va a ser el cateto adyacente y el opuesto. ¿Recuerdan eso? Sí, por eso dice el opuesto. Sí. Pero yo estoy tomando como referencia el ángulo del 45. El opuesto sería el de morado. El morado. Pero usted dijo que se cogía del cuadrito cuando salió el cuadrito. No. Que se le daba la espalda del cuadrito. No, el cuadrito se cogía para que la hipotenusa. ¿Recuerdan que...? Ay, pero. Quedan 10 minutos. ¿Recuerdan que yo les dije...? La profesora dijo que era la que al frente. Sí, 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 sí. Yo sé que lo que me está diciendo Cristian es cierto. Pero, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les puse a ustedes diferentes triángulos? Y dependiendo del ángulo, del ángulo que tomara como referencia iba a ser el cateto pues hoy el adyacente. ¿Recuerdan eso? Sí. Cristian. No, Cristian es el que me está preguntando. Si aquí mi ángulo referente va a ser el ángulo de 45 grados, por lo tanto el dato que tengo es el adyacente. ¿Listos? Entonces, yo por eso yo utilicé tangente. ¿Por qué? Porque me está relacionando el cateto pues el adyacente. Si se dan cuenta, aquí hoy va a ser igualito. Lo vamos a utilizar exactamente igual. ¿Listos? Tangente del ángulo igual a X por el adyacente que es el cateto adyacente, 37. Entonces, acá igual como el 37 está abajo, lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces, me queda tangente, 37 por tangente de 45. ¿Listos? Ese ya lo podemos solucionar acá. Voy a ver si me vuelve a sacar un ángulo una vez. Parece que sí también. Creo que Juan David no pudo entrar a la clase porque se le cayó el internet. Y como está usando datos, no puede entrar a la clase. ¿Listos? Que esa clase ya está subida, pero esa no la alcanza a subir ahorita. ¿Listos? Entonces, la tangente de 45 me va a dar igual que 1. Y se lo multiplico por 37, ¿me queda? Pues 37, ¿no? No va a cambiar nada. ¿Listos? ¿Claro? ¿Se está ahí? Yo se lo he puesto. Sí, señora. Entonces, si se dan cuenta, yo utilicé acá el seno. Ya para encontrar la hipotenusa, yo utilicé el seno. ¿Por qué? Porque me está relacionando. O sea, puedo utilizar también coseno, pero yo utilicé el seno. ¿Listos? Entonces, ¿dónde me está quedando la X acá? Niños. Señora. ¿Dónde me tengo acá la X? Abajo. ¿Cierto? Estabas dividiendo. Ya está dividiendo. Entonces, si se dan cuenta acá, siempre el lado opuesto donde me queda arriba. Entonces, cuando queda abajo va a haber un cambio en el procedimiento. Entonces, voy a reemplazar igual. Seno de 45 por el opuesto que es igual a 37 y la hipotenusa que no la conocemos. ¿Listos? Entonces, para saber cuál es la hipotenusa, paso el X al otro lado a multiplicar. Así como lo veníamos haciendo antes, me queda X por seno de 45 igual a 37. Pero para encontrar a X siempre me tiene que estar solita, ¿cierto? Porque me tiene que decir X igual a algo. Entonces, para dejarla solita, paso el seno de 45 al otro lado a dividir. ¿Listos? Entonces, aquí ya, si se dan cuenta, ya quedó el seno, la X solita. ¿Listos? O sea, tienen que hacer, si se dan cuenta, tienen que hacerlo un pasito de más cuando la X me quedó. ¿Listos? A mí me quedó, se me quedó mal. ¿Y ahí se saca primero el seno para que se pueda hacer lo demás? Sí, pueden serlo. O si no, lo pueden sacar directamente, ¿listos? Pueden poner seno de 37 dividido por seno de 45. ¿Listos? Eso va a ser igual a raíz de eso. Porque eso me está sacando por raíz. Entonces, eso me va a servir para la próxima, ¿listos? 37 dividido entre seno de 45 va a ser igual a 52, 3, 25. Eso va a ser la raíz, ¿listos? El valor de la hipotenusa, ¿listos? Si se dan cuenta, cuando tenemos la X arriba, siempre me va a dar un pasito de más. O sea, tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Dale, niños. Niños. Sí, profe. ¿Dudas? No, no, señora. Lo de Caterin. No. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no han tomado apuntes, por favor, toman apuntes. Se van al video. O no sé si alcancen a tomar ahorita pantalla.